vida real que esto existe en la vida real pregúntenle a quien sea que viva en california cerca de los ángeles cerca de santa maría cerca de santa cruz le va a decir que toda esa costa occidental es sencillamente waltercito qué onda comentamos y se papu presente copa dime dónde eres brother no seas así vamos a ver de qué parte del mundo nos estamos visitando hoy compa yo sé que estamos suramérica centroamérica norteamérica españa pero dime si eres de europa where are you from brother where are you from my friend andy no tan hermosa como tu contenido andes por la buena vibra hermano 59 59 59 brothers 59 brothers y llegamos a los 1200 59 compas 59 brothers y llegamos a los 1200 brothers si no te de pena vamos a agarrar aquí un momentico me tengo que abrir entonces por eso hago este movimiento a moisés papu moisés que macizo mucho ahora sí métete mete no 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 me dio 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 a no me dio no me dio no me dio pensé que me iba a dar compa waltercito méxico moisés hondura en donde lo compras en computadora melanie waltercito carnal y mira bebe para allá santa cruz para acá san francisco si rojas es que arroba compa arriba las vegas nevada edgar ayer pasamos por la vega no ayer no ante ayer no estamos por vegas nevada de todo lo que tengo que ahora sí vamos a ver un poco para compa 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 le voy a dar brother le voy a dar la voy a dar un poquito más para atrás y me voy a pegar brother a ver si pasamos ahora sí por acá y eso es que utilizamos todo el espacio